Las voces, testimonios y sueños de las personas migrantes cobran vida y nos relatan en 80 minutos la realidad a la que se enfrentan mientras buscan casa en tierra ajena. Nombre del documental filmado en 35 locaciones en México y Centroamérica. El documental procura de alguna manera responder tres preguntas principales. La primera es por qué si es tan difícil y tan peligroso la gente se sigue arriesgando, la gente sigue saliendo. La segunda, por qué las políticas migratorias se siguen endureciendo y cada vez se habla con más intensidad de construir un muro o de retirarle derechos de residencia a personas que los tienen. Y en tercer lugar, por qué la gente más solidaria es la que menos tiene. El documental se basa en el libro No más muros, migración forzada en Centroamérica, del profesor de la UCR Carlos Sandoval. La narración audiovisual expone los factores que obligan a las personas a salir de sus países rumbo a los Estados Unidos, los mecanismos de control violentos y represivos y la solidaridad que se teje entre las fronteras. Entonces, por eso queríamos trasladarnos a esas comunidades que están viviendo diferentes opresiones, despojos de tierras, violencia por pandillas, violencia de Estado, muchos que están siendo también perseguidos por hacer defensoría de los territorios y también por acompañar en los procesos de defensa de derechos humanos de las personas migrantes en los albergues. Se invirtió alrededor de 250 horas de grabación y se realizaron giras por Honduras, El Salvador, Guatemala y México para recopilar las historias. La Casa del Migrante del Saltillo en el norte de México fue uno de los lugares de encuentro para grabar varios de los testimonios de los inmigrantes. Intentamos hacer una fotografía de luz natural lo más posible, entonces casi que tenemos que jugar más bien con las posiciones de las personas, las posiciones de la cámara, intentar encontrar esas imágenes que reflejaran los sentimientos de las personas. El documental forma parte de un proyecto multimedia que recopila material audiovisual en torno al tema de la inmigración en Centroamérica. Hemos elaborado una serie de materiales audiovisuales extra para profundizar en estos factores de expulsión y también hemos elaborado entrevistas a profundidad sobre temas políticos importantes relativos a la migración, entonces es un proyecto amplio, que también tiene una página web que va a tener información importante, mapas sobre nuestro recorrido, noticias, textos. Tenemos una serie de afiches, tenemos postales que remiten como esta situación del viaje, tenemos camisetas que van a ir con frases de los migrantes que tenemos recopiladas en el documental y bueno, todo lo que tiene que ver con la caja, el menú, el DVD, van a estar incluidos también. El estreno oficial del documental es el 30 de marzo en el Cinema Gali, pero se realizará varias presentaciones de preestreno en la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia. Vamos a tener unos momentos de preestreno muy interesantes para nosotros en los días del 15 al 17 de marzo, principalmente en universidades públicas, en las tres universidades públicas con las que hemos trabajado y que son espacios de mucho interés porque nos va a permitir abrir, tener unas primeras reacciones y además abrir un espacio de reflexión, que es finalmente el objetivo final del documental. La narrativa audiovisual es una coproducción de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. Con el apoyo financiero del Consejo Nacional de Rectores, CONARE. Los detalles del rodaje y las fechas de preestrenos pueden encontrarse en su página web y la página de Facebook Casa en Tierra Ajena.